Alicia va corriendo Alicia va en el coche a ver a Maricio Y no saben que la ciudad se está cayendo muy constantemente Vamos destruyendo A un parque donde habita una sola flor Y no la pueden arrancar porque se alimenta de carne y de honte Y no saben que la ciudad se está cayendo muy constantemente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!